Hola, ¿qué tal? Soy Marina Guerrero, soy musicóloga y soy profesora de canto en bar de Escuela de Canto.com y hoy, un poco por petición popular, porque me lo habéis dicho un montón, vengo a recomendaros cinco libros que me han encantado sobre musicología. Aquí no os voy a recomendar libros de texto como tal, por ejemplo, el Dorrequé es un libro que recomiendo un montón para personas que se están iniciando en el lenguaje musical y el Manual de Historia de la Música Occidental de Grout y Palisca es un libro que está muy bien, pero no te lo vas a leer entero porque es como enciclopédico. Es muy frecuente que la gente en primero de carrera se lo compre o por lo menos le eche un ojo, pero no va a hacer que te guste más la música de nada, simplemente se limita a exponer datos. Yo lo que voy a contarte son los títulos que a mí me apasionan, los que me he leído dos o tres veces incluso. Los libros que más me han marcado a lo largo de mi carrera. Es verdad que yo no he leído todos los libros del mundo, pero bueno, aquí va una selección de una cosa por la que puedes empezar. También decir que he intentado no recomendarte los más típicos, por ejemplo, de Madonna del Canto Gregoriano, no te lo voy a recomendar porque ese ya lo sabes, a poco que busques un foro en internet sobre musicología. Tampoco te voy a recomendar el de Christopher Small, se llama Music King, ¿no? Pues ese libro tampoco te lo voy a recomendar porque ya lo conoces. Sin embargo, pues estos son un poquito más raros, creo, porque a mí por lo menos nunca me los han recomendado nadie, simplemente son fruto de que me los han regalado o que he ido a tiendas y los he visto ahí y me los he tenido que comprar. Vamos a empezar por uno porque por alguno hay que empezar, aunque no están en orden de más favorito o menos favorito ni nada, pero uno de los libros que más me han gustado de musicología de todo lo que he leído es este, El ruido eterno de Alex Ross. Me gusta enseñároslo para que veáis lo gordito que es. No es muy gordito, está bien. La letra no es muy pequeña, o sea, se lee enseguida. Y es que es un libro súper adictivo. En este libro lo que hace Alex Ross es contarte de manera apasionante toda la historia de la música del siglo XX. El siglo XX es un siglo en el que pasaron muchísimas cosas, tanto en el mundo con las guerras mundiales y demás, como en la música, con todas las vanguardias. Y para hacer cosas tan diferentes, Alex Ross las isla súper bien aquí. Además te lo cuenta de manera muy atractiva porque no hace capítulos por autores. Por ejemplo, no es un capítulo de Debussy, otro de Satie y otro de Stockhausen, sino que los va hilando. Cuenta un montón de cotilleos que te hacen entender mucho mejor por qué las obras musicales fueron escritas y qué trataban de expresar los autores con ellas. Este es el libro en el que me basé para hacer mi serie sobre el realismo ruso, así que si no la conoces, mírala que está por aquí. Aunque tiene más fuentes, o sea, no todo lo que digo en esos vídeos está en este libro, pero este libro es que, vamos, está en mi corazón, o sea, es brutal. Otra cosa súper positiva que destacaría de este libro es que Alex Ross no se ciñe exclusivamente a la música académica, que es una cosa en la que, por ejemplo, aquí el amigo Grout, Paliska y otros autores sí que caen en eso. Pero aquí habla de música popular también. Hay un capítulo dedicado a West Side Story, que es una pasada. Que West Side Story, por si no lo sabes, es un musical de Broadway. O sea, que como que es muy completo y te vas a quedar con una perspectiva súper amplia de lo que fue el siglo XX. El segundo libro que te quiero recomendar, en realidad no es solo un libro, sino que son 72 libros o 78 libros, son los Cambridge Companion. Los Cambridge, ¿se dice así? Cambridge Companion, Cambridge Companion, no sé. Son libros muy específicos, muy específicos. Hay, por ejemplo, Cambridge Companion to the Musical, que es como yo los conocí por mi TCG, pero también lo hay. De los Rolling Stones, de Wagner, Cambridge Companion to the Opera Studies. Estos están muy bien, sobre todo si sabes inglés, porque hay más, aunque algunos están traducidos al español. Cada libro de un tema súper súper específico tiene pequeños artículos de diversos autores, pero todos hilados muy bien por una línea temporal o por una línea argumental. Vamos, que están súper súper bien escogidos. Yo me he leído varios, pero destacaría, pues es que si me pongo a hablar de libros de musicales no voy a parar nunca, pero el Cambridge Companion to the Musical está fenomenal, fenomenal, porque te cuenta toda la historia del musical en viñetas, diría yo. Y es que además es un libro de los que yo llamo de desayuno, porque son libros con artículos pequeñitos. Yo suelo leer mucho cuando desayuno y me leo un artículo en un desayuno, entonces pues en diez días me lo he ventilado, está fenomenal, de verdad. Además es que son cosas súper súper bien escritas, o sea, te engancha. Simplemente tienes que elegir un tema que te mole. Yo estos libros no los tengo aquí, o sea, no os los voy a enseñar como los demás, porque los manejo a través de la biblioteca de mi universidad, pero echad un vistazo, que están por ahí. Yo ahora mismo me estoy leyendo el Cambridge Companion to Singing, que es como una historia de la técnica vocal, así que ya ves, es que hay de todo. El que tú escojas ya depende de la música que a ti te guste. Si te gustan las sinfonías, pues Cambridge Companion to the Symphonies. Si te gusta Mendelssohn, Cambridge Companion to Mendelssohn, ¿sabes? El tercer libro que te quiero recomendar hoy es La música como discurso sonoro, de Nicolaus Hanoncutt. No sé si lo habré dicho bien. El autor de este libro es un intérprete y director de orquestas de Early Music. La Early Music es una corriente de interpretación que se dedica a hacer las obras tal como eran en el momento de su estreno. Por ejemplo, crean instrumentos exactamente como los de aquel momento, arpas barrocas y cosas así. Y es un género muy interesante, sobre todo para la musicología. Entonces, Nicolaus Hanoncutt lo que hace en este libro es poner en valor la música antigua, la música barroca en especial, y explicarnos por qué tenemos que seguir interpretándola, aunque sea muy antigua y muy rara a veces, y qué cosas estaría genial tomar de la música barroca para incorporarlas en nuestra música actual. A mí este libro, vamos, es que le tengo especial aprecio porque me cambió completamente mi visión del barroco. Este libro, es que en cuanto vi que era de barroco lo tiré por ahí y no lo volví a mirar hasta este verano, porque yo odio el barroco. O sea, a mí me pone una ópera barroca que dura cinco horas y que no va de nada, y la verdad que me pongo nerviosa. Y en el barroco yo lo tengo como muy relacionado con el clave o el violín, y es como temas que no me atraen para nada, porque como está tan lejos de lo que yo puedo cantar y lo que yo puedo tocar, pues no me gustaba ni siquiera escucharlo. Y sin embargo, gracias a este libro no solamente he aprendido un montón de obras que no conocía y que resulta que el barroco no es solo clave, que sí que me gustan, ¿sabes? Sino que además he aprendido a apreciarlo. La idea es que yo destacaría de este libro, o sea, la idea que más me gusta de este libro es la idea de que en la actualidad enseñamos la música de manera muy técnica y se está perdiendo la parte de expresión. La música es un vehículo expresivo, no es solamente tocar muy bien o componer muy bien con cuatro normas y ya está, sino que en el barroco tenían eso. Y habla de que en el siglo XIX fue la última vez que esto pasó y en la música actual ya no lo tenemos. Entonces, pues, no sé, que está muy bien, vaya, que lo leas. El cuarto libro del que te voy a hablar hoy es ¿Cómo funciona la música? de David Byerne. David Byerne, el autor de este libro, es el cantante de una banda de música de los 80 que se llamaba Los Talking Heads. Los de Psycho Killer, que es que sé, pa, 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 better. Esa canción la conoces, seguro. Tienen muchas otras canciones, pero esa es como la más famosa, la que lo pegó. Bueno, pues aparte de eso, David Byerne es una persona que ha viajado por todo el mundo, que se ha enriquecido con toda la música de todos los países del mundo. Es como un endomusicólogo, pero sin ser musicólogo realmente. Y además, tiene una perspectiva muy especial de las cosas, porque tiene trastorno del espectro autista. Entonces, al final, es una visión diferente, es una visión muy distinta de la que podemos tener nosotros, las personas no neurodivergentes, ¿vale? Este libro también es de esos libros que yo llamo de desayuno, porque son capítulos psiquitísimos que te lees enseguida, pero que está muy guay. Es que tiene una perspectiva tan diferente que te engancha a tope. Y no solamente te está contando un fenómeno musical brutal, que es el rock, el punk y toda esa música pop desde dentro, porque él fue un protagonista de esa revolución musical de los 80, sino que es que además te lo está contando desde una perspectiva que la musicología muchas veces ni se molesta en contemplar. Te habla de los vestuarios, de por qué elegían los vestuarios así. Te habla de cómo los espacios condicionan a la música que hacían. Pero es que no te lo explica solamente para los 80, cuando tenían que tocar en el CBGB y eso estaba petado de gente y tenían que tener cuidado de que no les agarraran, que eso condicionaba la manera de hacer música, claro. Sino que también se va a los órganos barrocos, que son así por el espacio que tenían que llenar con su música, o a los coros gregorianos, o sea, y a las pirámides mayas, es que es impresionante. Digo esto de todos los libros, Jopé, pero es que son mis libros favoritos, ¿vale? Este está súper súper bien y está en español, lo hay también en inglés, pero está traducido al español, que eso es algo que yo valoro mucho. Además en el libro vienen un montón de ilustraciones hechas por el propio autor o por otra gente, vienen fotografías de la época que tomó él mismo o que tomó otra gente, pero simplemente pues se le ha ocurrido ponerlas. Entonces es como muy en primera persona, es uno de los imprescindibles, y más si te gusta el trabajo de campo y eres el musicólogo, porque es un trabajo de campo impresionante, de verdad. Y el último libro del que te voy a hablar hoy es El sonido de la perfección, de David Milner. ¿David Milner? No. De Greg Milner. Este libro es como una historia de la grabación sonora, pero contada de manera muy novelada. O sea, no es simplemente en 1980 se inventó el micrófono de doble cinta, imagínate. No fue así, ¿no? Pero imagínate. Pues no es ese tipo de historia, sino que te va contando, pues un poco como hace Alex Ross en el primer libro que te he contado, pues va hilando muy bien los diferentes hitos de la grabación sonora. Este libro es particularmente interesante porque no es una historia de los estilos, no es simplemente que te llega el pop, tal, tal y tal, el rock, tal y tal, la ópera. No, sino que te habla de cómo el grabar música condicionó mucho cómo era la música que se hacía. Eso te lo cuento mejor en este vídeo, pero por ejemplo, cuando se inventó el gramófono, que la música pudo empezar a estar presente en los hogares de las personas sin tener que ir al teatro, los cantantes ya no necesitaban cantar súper fuerte y que les oyeran en todo el teatro hasta la última fila y que el agudo más agudo llegara hasta el final, sino que lo que se buscaba era, pues que es notar cómo el cantante te cantaba a ti y solo a ti al oído, y eso con la invención de los auriculares se acentuó todavía más. Entonces, pues claro que condicionó la manera de cantar, ya no le falta pegar los gritos, ahora mejor canto flojito como Billie Eilish. Algo muy interesante sobre las grabaciones que comenta David Byrne, que sobre este libro, que es que lo quiero contar, o sea, es que es súper guay para que veáis a lo que me refiero, es que los romanos y los griegos ya tenían la tecnología para hacer grabaciones sonoras. Todo lo que se necesita para hacer una grabación sonora y reproducirla es una bocina, que eso lo tenían, un cilindro de cera o algo sobre lo que escribir, ¿vale? Y una aguja que reproduzca las vibraciones. ¿Por qué no se inventó hasta el siglo XX la grabación sonora? Pues es una pregunta muy interesante. Eso se responde todo aquí. Está fenomenal. Leedlo. Ya, por último, te recuerdo que tenemos el grupo de Telegram, que está aquí abajo en la descripción. Entra, preséntate, no tengas miedo. Háblanos de tus libros favoritos también en los comentarios de este vídeo, por favor. Si te ha gustado este vídeo, te dejo por aquí mi serie sobre realismo ruso, que seguro que te gusta también. Y no te olvides de suscribirte a mi canal. Nos vemos pronto la semana que viene. ¡Hasta luego!